de la noche con 36 minutos, un sismo fue sensible en varios puntos del país, sobre todo en el departamento de Guatemala. Ya tenemos estas imágenes, muchos guatemaltecos estaban a punto de dormir, otros ya estaban durmiendo cuando se despertaron precisamente por la fuerza de este sismo. Pobladores de varios sectores fueron sensibles este sismo y el Incibume relata y confirmó este sismo en magnitud 2.5 a dicha hora con epicentro en el departamento de Guatemala y de hecho también se menciona que pobladores de Villanueva reportaron retumbos anoche a esta hora. Algunos pensaban que procedía del volcán, pero realmente este retumbo eran parte directamente de este sismo de 2.5 a dicha hora a las 11 de la noche con 36 minutos. Este es el reporte que se tiene ya oficial, hasta esta hora no se dan a conocer daños materiales ni personas heridas, solamente una pequeña sacudida que vivieron y sintieron muchos guatemaltecos.